Es la cita internacional con el interiorismo, la arquitectura y el diseño. Cebisama es desde hace 35 años un encuentro imprescindible para distribuidores, arquitectos, interioristas y también para estudiantes. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la UPV ha contado con un stand en el que los alumnos han expuesto sus proyectos de investigación y trabajos final de grado. Allí los alumnos defienden y demuestran sus competencias y su profesionalidad con los distintos profesionales del sector y tienen un intercambio muy importante de conocimiento. En el marco de Cebisama se ha celebrado el Salón Tecnológico de la Construcción. Exco 2018 ha reunido a estudiantes y profesores, así como profesionales del sector. Las conferencias han girado en torno a técnicas de construcción, eficiencia energética u ecología. Para los alumnos es trasladar la escuela, o sea, sus clases lectivas, darles un cambio. Vienen a Feria Valencia, vienen a Exco, a Cebisama y se encuentran con una gran variedad de actividades, los programas y las conferencias, como les decía, y lo que hacemos es trasladar las clases desde la universidad a Feria y pueden estar en contacto con los grandes profesionales. Completando Exco se ha ofrecido una exposición internacional de investigación que ha contado con la colaboración de 11 universidades europeas y que se ha expuesto también en otras universidades. La exhibición que tiene lugar aquí en Valencia también se trasladó a nuestra ciudad, a nuestra universidad. La cooperación entre nuestras universidades es muy fuerte. Estamos contentos al poder colaborar juntos no solo en el ámbito didáctico, sino también en la investigación científica. La cooperación es muy robusta y por esa razón estamos aquí. Es una experiencia enfocada sobre la investigación y que mueve diferentes universidades itinerantes. Para los estudiantes es muy lindo poder estar en contacto con escuelas diferentes, universidades diferentes, modos y formas de trabajar diferentes. El Salón Tecnológico de la Construcción, Exco, es una iniciativa de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la UPV y ha celebrado ya su 32ª edición.